Muy contento de una reunión muy productiva, pudimos expresarle a la presidenta del Congreso, la senadora, la congresista Pelosi y al resto de la delegación, nuestro más deseo de que tengan un placentero estadía en Honduras, pero también pudimos expresar todos los alcances que hemos tenido en materia de seguridad, todos los avances que hemos tenido, nuestra lucha frontal contra la corrupción, el compromiso del gobierno de la República en seguir trabajando para reducir la impunidad en el país, pero también en los esfuerzos que estamos haciendo como Estado para poder aplacar el tema de la inmigración, para poder abordar temas puntuales como la salud y la educación a través de los diferentes programas que se tienen en el gobierno, como el programa Vida Mejor, y también pudimos discutir con ellos algunas iniciativas de ley que hay en el Congreso de Estados Unidos que van en beneficio de nuestros hondureños que se encuentran bajo el sistema de TPS. Hemos recibido la noticia y ya teníamos información de que se encontraba para dictamen en el Congreso, ya pasó la aprobación de la reforma del TPS a la Cámara, al Senado, y la Cámara de Representantes nos expresó su interés de seguir apoyando esta iniciativa, ellos andan buscando mecanismos para que podamos reducir esa incidencia de inmigración, y también cómo ellos pueden ver algunas acciones que Estados Unidos puede tomar para hacer trabajos aquí en el país y desincentivar el tema de la inmigración. Fue una reunión bastante positiva, fue una reunión de un diálogo muy importante, la congresista Pelosi quedó muy interesada en poder regresar a Honduras a visitar algunos ejemplos que han sido con claridad dando buenos resultados, como los centros de inmigrantes retornados, al igual que la Universidad del Zamorano, son ejemplos que ella quiere continuar viendo, porque son claros ejemplos de casos de éxito en Honduras, y también pudimos tener un intercambio con la congresista Nidia Velázquez, que es quien presentó esta iniciativa para la reforma del TPS, DACA y el DED. Así que esperamos y confiamos de que estos procesos de ley dentro de Estados Unidos cumplirán el término para poder apoyar a nuestros migrantes, especialmente quienes están con TPS. El tema de inmigración, el tema del caso de Berta Cáceres, lo cual la ministra de Derechos Humanos le mencionó algunos avances que hay importantes en el caso, buenas noticias que se han dado en este evento, precisamente ayer estuvo con la familia de Berta Cáceres la ministra Cueva, y ella les expresó lo que había conversado con ellos ayer, entendemos que estarán en las próximas horas también reuniéndose con la familia de Berta Cáceres. ¿Cómo tomó los congresistas que no asistiera el presidente de la República en esta reunión? Bueno, realmente fue un problema de agenda, como ustedes vieron, la primera reunión era a las 5 de la tarde, el presidente tenía convocado de hace mes y medio a productores de café en el sector de la Empira, gente que viene de la montaña, sabemos la crisis, qué está pasando el café en este momento. Luego trasladaron la reunión a las 3 de la tarde, luego la propusieron para las 11 de la mañana, y como ustedes vieron, la reunión se dio a las 9 de la mañana. Así que todo este cambio de agenda ha sido un poco afectado, pero yo creo que nuestro mensaje como gobierno fue trasladado a los 13 miembros del Congreso, especialmente a la congresista Pelosi, al senador Engels, que agradeció los esfuerzos que Honduras está haciendo por abrir su oficina comercial en Jerusalén, al igual que el congresista Cuellar, que agradeció el apoyo que se está dando y las acciones que están tomando en Texas, donde tenemos los consulados trabajando en beneficio de nuestros competidores. La canciller se habló sobre la conversión de Honduras o el tratamiento de Honduras como un tercer país seguro. Bueno, ellos nos hicieron una consulta y como nosotros no tenemos ninguna información oficial del tercer país seguro, no podíamos contestarle. Así que es un tema que cuando llegue, nosotros abordaremos, analizaremos y tomaremos alguna determinación. ¿Se van a aprobar más fondos para Honduras también? Bueno, ellos en eso andan, viendo cómo apoyan a las instituciones como AID, como las otras ONGs que ellos financian aquí en Honduras, para poder desincentivar la migración, para ver cómo podemos hacer de Honduras un país donde tengamos oportunidades de crecimiento. Y también nosotros hicimos énfasis en el apoyo que se les necesita dar al Triángulo Norte de Centroamericanos. ¿Y posible que la canciller, luego de todo lo que se ha realizado, cómo lo valió a nuestro congresista? Mire, es difícil que una persona en una noche pueda atenuarse una foto completa de lo que está sucediendo en Honduras. Ellos tienen información que les proporcionan a alguna agencia, nosotros también les dimos información y les hemos complementado con algunos documentos que les hemos proporcionado directamente a ellos. Esperemos que para su análisis y en su informe final puedan determinar los avances que hemos tenido en materia de seguridad, en materia de corrupción, en materia de atención al área social y los retos y desafíos que tenemos hacia el futuro y que estamos abordando. ¿Cuándo presentarán ese informe? No sé, ellos tienen su mecanismo en el Senado de Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, no nos informaron cuándo harían ese informe. ¿De qué reformas electorales? Muchísimas gracias. Lo mencionamos, hablamos de ello, les expresamos cómo están los procesos dentro del Congreso Nacional, la importancia que es la aprobación de la ley y ellos pueden estar de acuerdo en que es algo vital para continuar con un proceso de reforma electoral y un proceso de continuar en esta vida democrática que tenemos en el país. ¿Bajo los mecanismos que trabajan en Honduras con la inmigración, es posible que Honduras pueda ser para el Estado de Estados Unidos? Esperemos que nos venga, que es lo que solicita Estados Unidos, deconucemos cuál es la solicitud que nos pudieran hacer. Hasta el momento no tenemos ninguna solicitud oficial de Tercer País Seguro. Muchas gracias jóvenes. Gracias. Gracias.